El mercado de financiación de circulante global son 3,3 trillones en todo el mundo. De eso, el mercado más grande con más de 2 trillones es Europa. Y dentro de Europa, España es más o menos 200 mil millones. Es un mercado muy grande. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Lois Duorco, CEO de Novicap, una fintech española que ha superado los 1.300 millones de euros financiando a empresas españolas y irlandesas desde 2015. Luego nos contará, porque tiene un modelo de financiación en base a productos cercanos a las facturas y demás, muy interesante. Y que además, si no estoy mal informado, ahora nos contará, levantaba unos 200 millones en deuda de Fasanara Capital a finales de 2022. Saben muy bien lo que se están haciendo. Bienvenido, Lois. Muchas gracias por recibirme. Un placer, sabéis muy bien... Bueno, mola mucho vuestro negocio, vamos a entrar en profundidad. Y para entrar en profundidad me acompaña también Lucas Francés, de nuestro equipo de ProductHackers School, que tenía muchas ganas de hacerte algunas preguntas. ¿Qué tal, Lucas? Totalmente, Corti. Oye, un placer estar aquí y a ver qué nos cuenta Lois. Seguro que una pasada de aventura. Seguro que lo flipamos. Lois, para empezar, oye, contesto. Bueno, ¿qué es Nobicap? ¿Qué problema soluciona? Cuéntanos un poquito sobre vosotros para que todo el mundo tenga una visión amplia sobre vosotros. Entendido. El problema de nuestros clientes es la gestión de circulante. Es decir, si miras en Europa hoy, más de un tercio de las facturas están pagadas con un retraso. Además de eso, pues, el segmento que es lo más vulnerable a esta tendencia son las pymes. Y justo este segmento es un segmento donde la banca poco a poco está disminuyendo la disponibilidad de financiación y está subiendo los precios de financiación. Entonces, aquí los equipos de CFOs y de finanzas tienen un problema porque sin una buena gestión de circulante, pues, puedes acumular problemas pequeños, pero la mayor parte del tiempo de problemas enormes en la gestión de tus finanzas. Entonces, Nobicap, nosotros apostamos por ser una plataforma tecnológica en la cual puedes cobrar de manera anticipada a tus clientes y pagar de manera anticipada o extender tus términos de pagos con tus proveedores. Entonces, es realmente una visión de gestión integral de tu circulante. Qué chulo. Oye, pues, mola mucho. Al final, el problema de circulante yo lo he vivido algunas veces en alguna empresa de primera persona. Al final, oye, tú crees que las cosas van bien, pero luego miras la cuenta y no van tan bien las cosas porque al final, entre que tardas en cobrar y que tienes que pagar algunas cosas por adelantado, se te va todo eso. Y esa parte yo creo que es súper interesante. Decías que es un problema en toda Europa. Es decir, este problema, que al final es un tema, yo creo, también cultural, ¿no? El cómo se paga a los proveedores y demás. ¿Está igual descendido en todo el mundo? ¿Está igual descendido en toda Europa? ¿Es España particularmente un sitio donde se paga mal a los proveedores? Entonces, primero, dentro del mundo, Europa es el mercado lo más grande. Obviamente hay diferentes cifras, pero el mercado de financiación de circulante global son 3,3 trillones en todo el mundo. De eso, el mercado lo más grande, con más de 2 trillones, es Europa. Y dentro de Europa, España es más o menos 200 mil millones. Es un mercado muy grande. Entonces, lo que nos dice la cifra es que el problema de gestión de circulante es un problema muy particular a Europa, aunque existe en todo el mundo. Y dentro de Europa está en todos los países, pero hay diferencias. Y España, como otros países, pues tiene un periodo de promedio de pagos a proveedores que es un poco más extendido que el promedio europeo. Entonces, hay más oportunidad de negocio. Y dentro de España, aún más hay diferencia entre sectores. Por ejemplo, en construcción no va a ser el mismo que en la gran distribución. Entonces, tienes que entender muy bien cada sector para saber qué tipo de soluciones está adecuada para tus clientes. Y dentro, ya que dices de sectores, ¿cuáles son vuestros principales sectores en Europa, en España? ¿Y cuáles son esas peculiaridades? Es que me parece muy interesante todo esto. Sí, sobre todo porque además en la página web tenéis un montón de casos de éxito de un montón de sectores. O sea, lo estoy viendo y son bastantes sectores. Sí, nosotros realmente cuando estamos pensando a los productos que tenemos disponibles, el objetivo es poder dar servicio a toda la economía real, es decir, a todos los pymes. Los pymes son nuestros mercados y las pymes son un tejido muy diversificado. Y por lo tanto, nuestra cartera de clientes, cartera de deudores, si entramos en la parte de deuda, está muy diversificada. El primer sector, que todavía representa menos de un cuarto de nuestra exposición, es la administración pública. Pero si luego entras en los sectores privados, es muy, muy diversificado. Hablas del sector industrial, de la construcción, obviamente, de la gran distribución, pero es una cola muy, muy larga de sectores diversificados. Y eso para nosotros realmente ilustra la escalabilidad de nuestra actividad y también el tamaño del problema que tenemos que solucionar. Claro. Oye, a mí me ha roto la cabeza lo de la administración pública, porque me imaginaba esto como mucho más para la empresa. ¿Cómo es la administración pública como cliente para vosotros? Entonces, la administración pública para nosotros suele ser un cliente indirecto, es decir, es un deudor de nuestros clientes y nuestros clientes nos ceden facturas donde el deudor es una administración pública. Vale. Vale, lo entiendo. Entonces, ellos tienen problemas de circulante que origina de que igual hay procesos un poco más lentos a nivel de aprobación de pagos a proveedores en la administración pública y nosotros les damos una solución donde pueden cobrar estas facturas de manera anticipada. Claro, claro. Tiene todo sentido. Sí, o sea, que pagan mal. Los de la administración pública pagan tarde, ¿no? Son de esos. No todas, pero hay unas que sí que pagan un poco más tarde que las otras. Claro. Decías antes, y tiene mucho sentido, ¿no? Que los bancos, porque te quería preguntar esto, ¿no? O sea, ¿por qué esto no lo cubre la banca? Y por lo que has dicho tú, entiendo que puede haber un tema de riesgos ahí, ¿no? Sí, es un tema de producto en un sentido general. Es decir, una transacción de factoring, que es la compra de una factura a un tercero donde hay un deudor, es una transacción comercial un poco compleja porque no solo tienes a tu cliente, pero también a un deudor. Entonces, si no tienes los procesos y la tecnología para comprobar de manera eficiente que esta factura es real, que no sea un fraude, que no haya una compensación, pues tú lo que vas a tener que hacer es céntrate en el análisis de riesgo de tu cliente, de quien te cede la factura, porque no puedes comprobar que esta factura es real. Entonces, hay muchos casos donde la banca no puede atender a la necesidad de una pyme porque solo se va a encender la pyme y que el deudor será el Ministerio de Transporte o Telefónica, no le importa porque es demasiado costoso para la banca tener un proceso interno que va a comprobar el estatus de esta factura. Pues nosotros somos mucho más ágiles, tenemos una sola plataforma tecnológica que es la misma para tratar todas o todas las etapas de una transacción. Desde el análisis inicial, donde vamos a analizar tanto el sedente como el deudor, y luego pues el onboarding del cliente, el monitoring de la transacción, hasta el recobro de la factura. ¿Y cuánto tardáis en, imagínate que nosotros fuésemos clientes, cuánto tardáis en activar un cliente en vuestros procesos? Nosotros, el proceso es muy ágil, es decir que desde el punto donde tú nos das toda la documentación necesaria, solemos dar una respuesta en menos de 48 horas. A partir de ahí, pues va a depender del tipo de deudor que tú vas a tener. Según si es un deudor privado o un deudor público, podemos hablar del mismo día hasta un proceso que según la administración pública va a tardar un poco más tiempo. Entonces, varía, pero es mucho más rápido que en la banca traicionar desde el punto inicial hasta la operativa en el día a día. Porque eso lo tenéis todo automatizado, ¿no? Es decir, yo llego hoy con, imagínate, Product Hackers, ¿no? Que tenemos gente que tarda en pagarnos, que los hay y bastantes. Y llego con la factura y digo, Lois, oye, bueno, no te lo digo a ti, pero voy a NoviCap, entiendo. Hago todo el proceso online, tengo que subir esa factura online, luego en vuestros procesos es todo automático, hay algún proceso manual, ¿cómo va todo eso? Nosotros, solo con tu código CIF, tu código IVA, nuestra plataforma te puede dar una indicación de precio, ¿vale? Con tu código CIF, el código CIF de tus deudores, te podemos dar una indicación de precio para ver si la operativa encaja con tu modelo de negocio y la financiación que estás buscando. Y a partir de ahí, pues, toda la operativa, obviamente, tenemos un equipo de riesgo, un equipo de operaciones, y nuestra visión es automatizar lo máximo el proceso, pero que siempre sea un humano que está apoderado por la tecnología, pero un ser humano que está validando la activación de un cliente. Es decir, que estamos acompañando al cliente para descubrir la plataforma y activar su línea de financiación. Si es un producto de financiación o activar su sistema de pagos, si es producto de pagos. Pero no pensamos en este día que el formato de dejar todo automatizado y el cliente solo en la plataforma es el mejor modelo. Apostamos por acompañar al cliente en descubrir la plataforma y usarla de la manera más eficiente. Y en el proceso, digamos, de onboarding de cliente, tenéis algunos rangos o algunos estándares de propuestas de financiación, me imagino, ¿no? Porque si no tendríais que hacer todos los onboardings a medida, esas propuestas, ¿no? En función de qué le puede llegar a interesar al cliente o no. ¿Os puedes contar un poco cómo hacéis eso? Nosotros, a nivel onboarding de cliente, va a ser dependiendo del tipo del cliente y, por lo tanto, de su nivel de riesgo. Y depende también del producto. Es decir, tenemos varias familias de producto. Dentro de financiación tenemos la familia factoring, la familia confirming o reverse factoring. Y después, soluciones de pagos. Y para cada familia de producto, tenemos un proceso de onboarding diferente. Donde tenemos especialistas en el equipo de operaciones que te van a acompañar y van a necesitar, pues, varios pasos. Hay productos que son más complejos, hay productos que son mucho más sencillos. Y, por lo tanto, está formateado o estandarizado por familia de producto. Qué guay. ¿Has hablado de factoring, reverse factoring? Cuéntanos. Yo te voy a reconocer que nosotros, por suerte, tenemos un CFO, Carlos, que sabe muy bien lo que se hace. Porque yo más he hablado de reverse factoring y me he quedado ahí mirando al infinito diciendo, ¿y esto qué es? Cuéntanos un poco qué productos ofrecéis, cuáles son las peculiaridades de estos productos financieros. Voy a vincular la respuesta a lo que he dicho al principio en cuanto a qué ofrecemos. Si nosotros somos una plataforma tecnológica donde ayudamos a los CFOs y los equipos de finanzas a cobrar con sus clientes y pagar a sus proveedores, las soluciones que ofrecemos es primero de financiación. En financiación tenemos factoring. Un factoring es donde te permitemos o te otorgamos una línea de financiación donde tú puedes vendernos facturas de manera anticipada a su vencimiento. Después, dentro de eso, pues hay varios tipos de factoring. Después tienes el confirming, que se llama también reverse factoring, donde aquí te ayudamos a o pagar tus proveedores de manera anticipada, que eso es el confirming estándar. O el confirming pronto pago, donde aquí te ayudamos a extender tu plazo de pagos a proveedores. Así que nosotros vamos a pagar a tus proveedores a tiempo y tú nos debas el dinero a 90 días, a 180 días, dependiendo de la solución. Y eso, el confirming pronto pago en Europa o en Estados Unidos, si lo miras, tiene una operación diferente que es mucho más de tendencia, que se llama el buy now, pay later. El B2B, buy now, pay later. El buy now, pay later está más conocido por la parte de consumo y todo eso, pero existe también en el mundo B2B y es realmente, es confirming pronto pago. Es donde estás aplazando los pagos a proveedores cuando un intermediario como Nuviqa paga tus proveedores a tiempo. Eso es para toda la parte de financiación y después tenemos la parte de pagos, donde aquí ofrecemos realmente nuestra plataforma de confirming, es decir, automatizar pagos a proveedores en cambio de pronto pago, a cambio de un descuento, pero aquí no es Nuviqa quien financia este pago. Es el cliente sí mismo con su tesorería, sea su cash o sea su línea con un banco, o es decir que ellos solo quieren utilizar la tecnología de Nuviqa porque es mucho más eficiente que sus procesos internos a nivel de finanzas, ERPs, etc. Qué chulo, o sea, al final, perdón, Lucas, habéis cogido vuestra parte tecnológica y has soportado la parte de financiación y habéis dicho, bueno, o te cogen la parte de financiación que yo la soporto con tecnología o si no, te vendo la tecnología, ¿no? En definitiva. Sí, de hecho, la narrativa de cómo se desarrolló la parte de pagos es muy interesante. Es decir, Nuviqa hasta 2020 solo era una empresa donde las dos familias de productos que teníamos se facturó en confirming, es decir, solo financiación. Y lo que pasó es que ciertos clientes y colaboradores en la parte de confirming nos pidieron, pues, vuestra plataforma es muy chula, me gustaría pagar a proveedores, pero sin utilizar la parte de financiación porque yo tengo tesorería, tengo disponibilidad en mis líneas con la banca y por lo tanto nosotros, sin mucha inversión en el producto y ingeniería, pudimos lanzar un nuevo producto donde estamos pagados por el uso de la tecnología y no por la financiación que otorgamos. En formato SaaS, ¿no? Me imagino, algo recurrente, mensual. Sí, eso es válido para todo Nuviqa, es decir, tanto financiación que pagos, es decir, tanto en financiación que en pagos el cliente tiene que pagar una suscripción anual o mensual a la plataforma y obviamente es más lógico y natural para la parte de pagos, pero para nosotros es importante también para la parte de financiación. ¿Por qué? Pues porque así filtramos un poco los clientes que realmente tienen una necesidad y que por lo tanto vayan a utilizar la línea de financiación. Y en estas líneas de negocio, empezasteis con factoring y con firming, ¿cuáles son los porcentajes más o menos de facturación entre ellos? O sea, ¿cuál es el que realmente lidera el volumen de facturación de Nuviqa y por qué? O sea, me encantaría saber el entresijo detrás de todo eso. Sí, sí, dentro de la parte de financiación estamos casi en un 50-50 entre factoring y confirming. Es decir, hemos históricamente estábamos solo en factoring hasta 2018 y desde entonces hemos lanzado el confirming y variaciones de confirming. Hemos empezado con el estándar y luego con el pronto pago. Y ha crecido a ser un producto que es casi un 50% de nuestra cartera de financiación. Vale, eso es del volumen financiado, ¿no? Correcto. Y luego a nivel, ya por los otros modelos, lo enlazo con el modelo negocio. ¿Cómo ganáis dinero con cada uno de estos productos? ¿Y factoring y confirming nos aportan lo mismo o tienen márgenes distintos para vosotros? Entonces, primero, todos los productos, como he dicho, tienen una suscripción a la plataforma de una manera u otra. Y eso es imprescindible. Es decir, que si tú mañana me llamas para venderme una factura, no me interesa. O sea, hay muchas empresas que ya existen para hacer eso. Nosotros apostamos por negocio recurrente con clientes donde hay una necesidad real. Porque a nivel de construir relaciones que son rentables para dos partes, creo que es muy importante. Primero, tenemos suscripción a la plataforma. Luego, si entramos en la parte de financiación, estamos facturando al cliente tanto intereses que están vinculados a los tipos variables y gastos de gestión que es para todos los trámites que tenemos. Y de eso tenemos que deducir el coste de fondeo. Porque nosotros tenemos inversores, como has mencionado al principio, tenemos inversores institucionales que nos compran las facturas. Es decir, que nos fondean la parte de financiación. Y por lo tanto, eso tiene un coste que también está vinculado vinculado a tipo variables. Y, por lo tanto, la diferencia entre lo que factuamos el cliente y el coste de fondeo es nuestro margen de contribución. Eso es en crédito, en pagos es mucho más sencillo. Además de la suscripción, tenemos un fee que está vinculado al uso de la plataforma. Es decir, que cada remesa que me subas y cada volumen que procesamos en la plataforma, vas acumulando un fee que te facturamos de manera mensual o trimestral. Y de todo esto, ¿qué porcentaje al final del año os viene por la suscripción a la plataforma? ¿Qué porcentaje os viene por ese éxito sobre los intereses? No es una cifra que compartimos, pero, por cierto, la mayor parte viene del uso y no de la suscripción. La suscripción, para nosotros, nos asegura que la adquisición de clientes es rentable. Es lo que explicaba antes de asegurarnos que vamos a filtrar clientes que van a ser rentables porque tienen una necesidad. Pero realmente donde vamos a generar beneficios para la empresa es al uso. Entonces, la mayor parte de los ingresos de la empresa, obviamente más del 50%, está vinculado al uso y no a la suscripción inicial. Guay. Tiene mucho sentido esto. O sea, me gustaría ahí entender un poco, cuadrando un poco, cuál es la tipología de cliente ideal para vosotros. Porque yo cuando sumo todo lo que has dicho, o sea, claro, entiendo mejor el acompañamiento porque quedáis, me decías, oye, pues nosotros hay un humano que te acompaña y que te intenta sacar el máximo partido de la plataforma. Cuando empiezas un negocio con mucho volumen de clientes, intentas que todo esté automatizado. Por lo que estás diciendo, entiendo que buscáis una tipología de cliente que haga muchas operaciones con vosotros, ¿cuál es el volumen de operaciones que busquéis en un cliente ideal o en un cliente medio? Sí, y hablamos del perfil ideal del cliente. Creo que es importante separar producto por producto. Pero en general, cuando nosotros hablamos de pymes, estamos hablando de la parte alta. Si empezamos por el factoring, suelen ser empresas entre 20 y 100 millones de facturación que están trabajando con empresas medianas o grandes o administraciones públicas y que tienen necesidad de vender facturas. Por la parte del confirming, son empresas más grandes. Es decir, son empresas entre 50 y 200 millones de facturación. Tenemos incluso empresas más grandes, pero la mayor parte son en este rango que tienen una base de proveedores en general fragmentadas y necesitan una herramienta ágil para pagarles. Y en pagos es aún un poco más grande. Empresas entre 100 y 500 millones de facturación donde tienen una base de proveedores fragmentadas y ahí necesitan una herramienta de pago ágil para pagar a sus proveedores. Perdón, Lucas, ya acabo con esta. Es que me flipa lo del confirming y todo esto. ¿En el confirming en concreto, un proveedor que usa confirming tiende a usarlo con todos sus proveedores? ¿O es más un tema de, oye, tengo yo un conjunto de proveedores a los que les quiero dar un mejor trato o me lo han pedido? ¿Cómo fue? Porque claro, entiendo que ahí hay un interés por parte tuyo como empresa de que tus proveedores cobren antes, de tratarlos bien. Te lo digo, que no toda la gente piensa así. Hay gente que dice, oye, me soporto sobre mis proveedores y que se las apañen. Aquí es un buen punto, es decir, el confirming es una herramienta financiera, pero es una herramienta donde también es una cuestión de imagen para la empresa. Es decir, da un confirming a tus proveedores, da una imagen de prestigio y de solidez financiera a tus contrapartes. Entonces aquí el cliente para nosotros está en control de qué proveedor va a subir a nuestra plataforma. Hay clientes que suban todos sus proveedores con todas las facturas y después los proveedores están libres de aceptar o no los puntos pagos en vez de un descuento. Pero también hay empresas que ya tenían, por ejemplo, confirming en la banca, que saben más o menos qué proveedores aceptan o no el confirming y que nos suben solo un listado preciso de proveedores que conocen bien a nivel de operativo. Y una pregunta, a nivel de adquisición. Bueno, hemos comentado antes que manejabais un montón de sectores, no sé si son más de 10, bastante. ¿Eso añade complejidad a la hora de aplicar vuestro modelo de adquisición? ¿O realmente cómo el mensaje va al problema, el factoring, confirming y demás? ¿Realmente se soluciona un poco? Porque realmente si te vas a por 10 proveedores diferentes, el mensaje, si lo tienes que personalizar, la complejidad y los recursos y todo, es muy difícil, ¿no? ¿Es un problema o realmente lo tenéis? No es un problema porque la problemática para un cliente es genérica. Es decir, que tú seas una empresa de construcción o de industria o de gran distribución, el problema es el mismo, necesitas pagar a tus proveedores y a tus clientes. Lo que va a diferir son los plazos, igual los costes financieros, pero al final el aspecto fundamental de la solución es el mismo. Nosotros, además, la estrategia de adquisición está centrada mucho en el canal que llamamos indirecto, es decir, partnerships o colaboradores. Eso es muy importante porque es diferente a muchos sectores o a muchas startups, en el sentido que, por ejemplo, nosotros si empezamos con el canal inbound, es un canal que no nos gusta. ¿Por qué? Porque el canal inbound es decir que alguien te ha ligado sin ningún filtro, ¿vale? Ha sido tu sitio web o no sé qué y no hay ningún filtro, pero nosotros estamos en un negocio donde es muy importante tener lo máximo de selección positiva en la originación de nuevos clientes. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en inbound, pero en outbound. En outbound, pues tienes dos maneras. O tienes tu plantilla comercial, que va a llamar directamente a clientes y eso lo hacemos nosotros a través de campañas de segmentación, pero más potente y mucho más escalable, apostamos por una red que hemos construido a través de muchos años, una red de colaboradores. Y los colaboradores pueden ser desde las empresas de contabilidad, sea un Big Four, las corredoras de seguros, puede ser boutiques de corporate finance, pero también estamos empezando a ver instituciones financieras. Y son financieras que antes veían las fintechs como amenazas, pero ahora se están diciendo que las fintechs puede ser una oportunidad, una oportunidad de monetizar su base de cliente donde no pueden atender a todas sus necesidades. Y para nosotros, todo este canal, sea un Big Four, sea una corredora de seguros, sea un banco, es muy interesante porque nos trae un cliente que ya tiene ciertos filtros y que además ya está, pues, donde ya nos podemos apalancar sobre un externo para una parte del trabajo de presentar la propuesta, de hacer seguimiento con el cliente, etc. Y con eso nosotros generamos leads muy, muy, muy pulidos que luego nuestra plantilla comercial puede encerrar. Y eso es un modelo de originación, de captación de clientes que para nosotros ha sido, creo, la clave de éxito a nivel de escala y lo va a hacer aún más ahora donde estamos viendo un cambio significativo por parte, creo, de las instituciones financieras. Bueno, con todo esto, ¿cuántos clientes tenéis y con cuántos partners relevantes operáis, más o menos, para entender ese ratio de aportación por cada partner? Ahora mismo tenemos una red de colaboradores de más de 200 entidades. Ninguno de ellos representa más de, creo, 8 o 10 seguros, es decir, que es una red muy diversificada. A nivel de contrapartes en nuestras plataformas que son activos, creo que tenemos un poco más de 1.000, así que te da un, te da un, te da una idea de la diversificación a nivel de negocio. La diversificación para nosotros es una regla clave por muchos, sea por parte de colaboradores, de clientes, de deudores, de inversores. La diversificación es la clave de tener un modelo de negocio sostenible porque así no estás a la merced de solo una contraparte y tienes un poder de negociación mucho más alto. Aparte, no iba a decir que aparte entiendo que diversificas el riesgo, que creo que es una la parte importante de este negocio, es decir, porque al final parte del problema, siendo una finte como vosotros que prestas dinero, es que habrá alguien que no te lo devuelva. Entonces sí, claro, tienes que tenerlo muy diversificado para que si hay un fallo, que esperemos que no, que sea leve. Sí, eso para nosotros, de hecho, el reto lo más grande en un negocio como el nuestro, donde hay una parte importante que está vinculada de financiación, es el equilibrio entre crecer porque estamos operando en un mercado gigante donde la banca se está retirando poco a poco, entonces la oportunidad a nivel comercial es enorme, pero tenemos que mantener una cierta disciplina a nivel de riesgos. Es decir, que la adquisición de cliente tiene que ser acertada, tiene que respetar criterios o estándares de préstamo, etcétera, para asegurarnos que sea un crecimiento sostenible. Esto enlaza justo, perfecto, con la pregunta que te iba a hacer. He visto que en 2021 y 2022 habéis recibido un premio barra reconocimiento de estar entre las mil compañías que más rápido crecen. ¿Qué pasa en 2021 y 2022? ¿Qué hacéis bien o qué pasa en el mercado? ¿Cuánto crecéis también? Si miras nuestra cartera de financiación entre 2018 y 2022 ha crecido a una tasa anual de más o menos el 100% para dar una idea. ¿Qué pasó? Vaya varias cosas, pero primero el lanzar un producto de confirming para tener realmente ambos lados de probar clientes y pagar proveedores ha sido claramente un impulso a nivel de crecimiento y el otro impulso es la otra parte de la ecuación que si tú tienes clientes pero si no tienes el fondeo vas a estar un poco estancado. Entonces poco a poco y creciendo con socios financieros institucionales que nos han acompañado en este crecimiento ha sido clave para el éxito de Novicap y todavía lo estamos confirmando y nos estamos dando visibilidad con el tipo de acuerdo que acabamos de firmar en noviembre. Y una pregunta el confirming cuando lo sacasteis antes has mencionado que era el 50% de vuestra facturación más o menos bueno comparado con el con el factoring el factoring pero claro sale después entonces más o menos digamos que el confirming cuando lo consigues hace que sea ese 100% de crecimiento de facturación aproximadamente seguro ¿qué porcentaje de clientes aproximadamente les vendisteis también el confirming cuando ya le vendíais factoring y ¿qué porcentaje era mercado nuevo? Más o menos hemos calculado entre el 15 y el 20% de la base de cliente existente o en 15 a 20% de la base de cliente existente hemos vendido los dos productos de financiación no te no te podría decir si el factoring vino primero o no 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 hemos puesto este filtro pero me imagino que sea la mayor parte de estos casos lo bueno es lo que dices que veis un solape y entiendo que el tener un producto nuevo te permite también llegar a un cliente si no le interesa tanto un producto le interesa a otro las opciones de entrar también serán mayores eso es es el creo que a nivel de estrategia lo que es muy importante para nosotros para volver a la misión que tenemos de ayudar a los CFOs y finanzas de pagar proveedores con clientes es tener una perspectiva multiproducto porque si solo eres una empresa de factoring vas a trabajar con un cliente para un proyecto pero cuando este proyecto para el cliente acabe vas a perder a este cliente pero si tú luego tienes un confirming o si tienes prestamos etcétera vas a mantener una relación con este cliente y por lo tanto para nosotros siempre desarrollar y lanzar nuevos productos es muy importante porque queremos tener una una paleta muy muy amplia a nivel de productos para hacer un one stop shop y una pregunta justo buscando ese punto a nivel de entrada en el cliente me imagino que vuestro producto como SaaS o como plataforma como tecnología que has comentado antes que es obligatorio porque te permite ese filtro también nos genera un punto de fricción a la hora de entrar en un cliente o no tenéis ese problema porque cuando entras en empresas digamos con esos niveles de facturación hay mucha tecnología en esas empresas incluso tecnología arcaica y se frena mucho a nivel de finanzas seguro que deberéis de tener algún problema con eso ¿cómo solucionáis eso? si es obligatorio utilizar vuestro software para utilizar vuestro producto dos puntos primero nuestra plataforma es muy sencilla de usarla es decir está está en la web no es una app que necesitas de Descarga está está en la web novica.com entras ahí y para subir deudores o proveedores lo puedes hacer individual pero también lo puedes hacer en en bache con con ficheros excel etcétera entonces es si si tu empresa tiene excel es muy muy sencillo a nivel de para convencer a los clientes de de pagar esta suscripción pues tenemos que tener una conversación con el cliente donde les ayudamos a construir un plan de negocio es decir que no sé si esta suscripción cuesta x mil euros el cliente tiene que calcular su necesidad y que va a justificar este precio y y eso para nosotros es el filtro que queremos es que queremos a clientes que que tienen esta necesidad y por por lo tanto por lo tanto si ellos hacen los cálculos y van que van a más que amortizar este coste anual que lo tendría de otra forma en el banco para ellos es 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 obvio que que hay una justificación y que por lo tanto es algo que que pueden pagar y que desencalla o que abre la puerta de la plataforma con todos los productos que hay claro pero si yo quería preguntarte también por claro antes contabas vosotros captáis financiación a unos tipos y en el fondo la colocáis a otros y ahí hay un margen pero en el panorama actual con los tipos de interés desbocados al menos comparativamente hablando cómo se ha afectado esto a vosotros entiendo que por un lado captáis la deuda con un tipo de interés mayor esto afecta a cómo la colocáis esto os perjudica o no os perjudica eso no perjudica a nivel de 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 margen unitario porque tanto la parte cliente como la parte inversa está indexado a los índices variables pero sí que obviamente puede perjudicar a nivel de demanda porque los clientes van a repensar un poco la la pues el retorno que van a tener sobre una financiación no obstante nos impacta mucho menos que si fuéramos una empresa que da préstamos a largo plazo ¿por qué? porque nuestra financiación está usada para pues cobrar anticipada a clientes y pagar a proveedoras es decir el curso ordinario de negocio no es muy diferente a conseguir un préstamo para hacer una inversión etcétera alguien que hoy su negocio depende de dar préstamos para hacer inversiones me imagino que tiene un impacto mucho más grande a nivel de reducción de demanda por la parte del cliente porque en este entorno es mucho más difícil y hay mucho más incertidumbre para los clientes a la hora de invertir porque el tiempo medio en vuestro caso de retorno entre comillas va a ser ¿cuántos días? ¿en cuestión de días? ¿un mes? ¿como mucho? es 60 días pero por minuto de financiación pero además no solo es el tiempo es el uso si tú con el cash que te doy cuando me vendes una factura lo vas a utilizar para pagar los sueldos de sus empleados o tus alquileres no es algo que puedes pensar si te cuesta un 6 sino un 4 lo tienes que hacer sí o sí pero si ahora estás pidiendo un préstamo para comprar una nueva máquina o construir algo lo vas a repensar porque esto es un proyecto de inversión nosotros no financiamos inversión financiamos el día a día y nunca lo habéis planteado al final tienes el capital o es que es lo que dices tú un negocio muy distinto ¿por qué no meteros a ya que soy la compañía financiar otras cosas? es un negocio muy distinto a nivel de gestión de riesgo a nivel de monitoring pienso yo también a nivel de relación con cliente a nivel de recurrencia si yo te doy un préstamo a 5 años hoy pues sé que durante 5 años en la mayor parte de los casos no voy a tener más negocio de este cliente lo que busco yo es un negocio recurrente con clientes donde estoy yo en el día a día con los clientes a ayudarles en su financiación de las cosas ordinarias de su negocio porque ahí hay más volumen yo entiendo la lógica pero al final digo si vengo yo y te pido un millón para financiar una máquina y te lo devuelvo en 5 años pues te voy devolviendo hay mucho más volumen acumulado en ese negocio ordinario porque todos los meses me repites y te voy acumulando entiendo que hay algo así o es por tema de duración de time to value es por tema los dos es que va a haber más volumen porque hay más rotación porque la duración es mucho más corta y por lo tanto es más fácil adaptarse pues a nuevas necesidades de clientes etc que si un día les des el dinero y después durante 5 años pues si vas a tener amortizaciones etc pero no estás en el día a día teniendo un diálogo con el cliente yo veo las caídas de no sé de 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 pagos de IVA de pagos de seguridad socialista de cliente estoy tengo un montón de 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 datos a nivel de mi cliente eso por sector por tamaño de empresa etc y nos ayuda mucho luego a nivel de mejorar nuestros productos mejorar nuestros análisis de riesgo claro y con todos esos datos que visión a futuro hay entiendo tenéis claro no vikap es lo que es o hay una visión de hacer más productos hacia donde queréis ir vamos a seguir desarrollando productos de hecho el próximo paso a nivel de financiación son productos que no recaen en facturas que 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 todavía son muy corto plazo circulante pero que no recaen en facturas así tendremos una una paleta completa a nivel de financiación que sea con factura o sin sin factura tendremos algo para atender a tus necesidades de financiación a corto plazo y a nivel de 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 pagos pues tenemos muchas mejoras que hacen en este sentido porque el producto es mucho más joven y una vez que esto esté ya bien madurado luego vamos a poder mirar la otra parte de la ecuación es decir cómo a nivel de tecnología también te podemos ayudar a acabar con clientes sin darte la 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 financiación eso es la es la visión para ir completando lo que decía antes de ser una herramienta de gestión integral de 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 tu circulante claro tiene todo tiene todo el sentido ehm visión de la compañía un éxito en x años o haceros un una fintech más grande del mundo es decir hacia hacia dónde vais a nivel de visión o cuáles son vuestros objetivos eh ya más pensando pues eso en un éxito en qué tipo de compañía a largo obviamente es temprano el día de hoy porque pienso que eh al menos el el mandato que tenemos eh con nuestros inversores y con el equipo aquí eh es mucho más ambicioso de lo que somos hoy por lo tanto es 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 temprano para hablar de de un de un de un de un de un pero la el camino es muy claro es decir estamos en mercados muy grandes sea en España o en Holanda donde ya quedándonos en estos mercados podemos multiplicar el negocio por por 10 por 20 por es decir hay mucho espacio entonces si podemos seguir consolidando los éxitos que hemos tenido y si si podemos apalancarnos sobre las tendencias estructurales que estamos viendo porque hablo lo que he hablado de que la banca se está retirando y nos está viendo con una oportunidad para monetizar su base de cliente y luego ir desarrollando mucho más nuestros productos para realmente dar una solución integral a los clientes estaremos en un camino donde ya si miramos a cinco años deberíamos tener una solución donde o sea para un banco o sea para una empresa de software de de contabilidad o software orientadas a pymes etcétera donde nosotros damos un servicio a través de una plataforma tecnológica que es muy complementario con empresas que ya tienen un base de cliente muy grande me imagino que uno de los bancos que ahora está empezando a referir a los clientes si lo hacemos durante tres años cinco años y que nos van a referir miles de clientes en un momento dado se tendrán que preguntar si tiene más sentido comprar la tecnología y hacerlo ellos pero el día de hoy no es un proyecto que estamos trabajando es crecer la empresa de manera sostenible es decir mantenernos en la rentabilidad aprovechar la posición sólida que tenemos gracias al fondeo que hemos levantado y ir creciendo con el ritmo de crecimiento que hemos tenido de manera orgánica es decir casi bootstrapped para llegar a una masa crítica donde seguro que seremos del interés de un actor estratégico por lo que has dicho de este crecimiento casi bootstra hay alguna ronda de inversión que sea pequeñita para financiar a vosotros mismos porque lo que hemos dicho la ronda es que levanta mayoritariamente son deuda que es para financiar a vuestros clientes pero es tener alguna ronda alguna financiación para poder crecer la compañía la última ronda primaria de equity fue la ronda seed en 2015 liderada por parte que es uno de los inversores más grandes en europa en seed y todavía parte que está en el board está muy son muy activos apostan por nosotros pero no hemos levantado desde entonces una ronda primaria con nuevos inversores es decir Nubecap ha sido creo un ejemplo de eficiencia a nivel de capital con muy poco capital levantado la ronda se dejó menos de 3 millones hemos alcanzado rentabilidad y hemos empezando empezando a escalar y todo eso gracias a un modelo de negocio que apunta por la recurrencia por la selección positiva y por lo tanto en la rentabilidad al punto de adquisición de un cliente claro que tiene mucho sentido con lo que has dicho al final con ese pago por el uso por suscripción de la plataforma por el uso y encima ir cobrando retorno de intereses como mucho en dos meses al final ahí tienes una entrada continua de dinero lois queridme a otro punto totalmente vale ya para ir finalizando la entrevista que es un poquito más el espacio personal yo he visto que tú entras en la compañía novicap como cfo luego muy rápidamente pasas a ser te venías del grupo carlile que creo que maneja como más de 380 billions en assets tú cuando estás en carlile cómo es ese acercamiento a novicap cómo entras en la compañía claro entiendo que es pasar de un gigante a un nuevo player por qué das el paso la historia es que yo conozco a novicap desde el inicio son colegas míos en 2014 que me introducieron al equipo de fundadoras y entonces he seguido novicap desde el inicio y he visto las varias etapas separadamente en mi trabajo invertido mucho en en empresas o de financiación o de de narrativas que se llama build ups es decir muchas adquisiciones y lo que y lo que había apuntado es que estas plataformas suelen llegar a un punto de de escalas de escalas negativas o de 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 ineficiencia cuando lleguen a un punto de en cuanto a tamaño si no tienen su propia plataforma tecnológica es decir crezcan y en momento dado llegan problemas operacionales problemas de gestión de riesgos etcétera porque no pueden escalar la plataforma para seguir el crecimiento a nivel comercial y por lo tanto cuando en 2021 me hablaron de la oportunidad de unirme al negocio para aportar mi conocimiento a nivel financiero a nivel de de experiencia de hacer un scale up de una empresa desde un punto de inversor para mí fue una oportunidad muy única es decir un equipo que ya conozco de un negocio que he seguido desde muchos años y una plataforma 100% propia es decir que no vicar no usa ningún software tercero para operar negocio es todo una plataforma entonces obviamente para mí era un gran cambio de pasar de ser un inversor en una gran gestora a ir a un rol de operador pero era una oportunidad única y por eso hice el cambio y en base a eso he aprendido un montón es decir he cambiado totalmente mi día a día y he podido aplicar los aprendizados que he entendido como inversor siendo un operador siendo un emprendedor entras como CFO rápidamente pasas a CFO era un movimiento premeditado es decir ya cuando entraste ya estaba visto que iba a haber un periodo de transición para que llegaras a ser CEO o es algo que ocurre una vez entras porque veo el movimiento como en pocos meses al menos en tu LinkedIn si no recuerdo mal y quería entender este cambio pienso que aquí el equipo de fundadores y los inversores han tenido una cierta maduras a nivel de análisis de entender que hay un componente financiero y mercados de capital muy importante en el negocio entonces si tú quieres escalar este tipo de negocio es importante que traigas a alguien que tiene este perfil la experiencia de ser en el mercado para liderar rondas de deuda de X cientos de millones de euros y con eso y incorporándome a CFO y el hecho de que nos entendimos muy bien y vayamos implementando cambios muy muy rápidos y muy importantes en la en la empresa creo que ellos obviamente yo no formo parte de estas conversaciones pero entiendo que ellos tuvieron la opinión que pues tenía sentido hacer esta transición y que para el próximo capítulo de la empresa para la parte de scale up de la empresa tenía sentido hacer esta transición y entonces fue muy natural graduar y encajaría con el desempeño que estábamos viendo en la empresa porque yo lo yo que toda mi vida he hecho due diligence muy profundas en varias empresas en los sectores cuando entré aquí he hecho una due diligence de seis meses entrando en todas partes producto tech riesgo operaciones comercial legal compliance capital markets obviamente y poco a punto aprendiendo pero también aportando mi pequeño pues mi pequeña contribución y con eso han visto que pues había un buen encaje entonces la transición se fue de manera muy natural y gradual y a día de hoy ya como CEO ¿cuál es tu día a día? ¿cuáles son las funciones principales que tú consideras que tienes que ejercer como CEO? Pues como CEO soy responsable para definir la estrategia de la empresa y implementarla para conseguir los objetivos que fijamos con el board tanto a nivel financiero que a nivel cualitativo ¿qué quiere decir eso en el día a día? Somos una empresa muy plana a nivel de hierarquía y por lo tanto yo tengo la filosofía al menos a día de hoy de estar muy disponible para entrar en detalle cuando hace falta que yo ayude a los equipos entonces mis días van variando mucho un día puede ser que estoy metido en un tema de comercial para definir una nueva estructura de precios o nuevos contratos el siguiente día estoy con el equipo producto para desarrollar un producto de préstamo sobre el cual estamos trabajando y luego voy a pasar la semana próxima casi 100% con los inversores sea deuda sea equity existente así que es muy valido pero creo que el feedback que he tenido del equipo lo que aprecian es la capacidad de definir esta estrategia y dar situaciones para su implementación pero también tener la capacidad de quedar conectado con el negocio con el día a día y literalmente pueden entrar en detalle y ponerse a trabajar como cualquier otro membro del equipo cuando sea necesario al final quedamos un equipo pequeño somos 60 personas pequeño mediano depende pero somos a escala humana así que yo puedo ir estoy disponible para cualquier equipo en la empresa para ayudar 60 ya son unos cuantos dolores de cabeza al día por los que habían recibido pero ya pasan cosas lois acabamos siempre con cuatro preguntas más o menos similares que también son un punto personal la primera es quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento en tu mundo fintech o algunos otros referentes que tengas como emprendedores la verdad es que no tengo un único es para mí lo que lo que me lo que me da inspiración a nivel de emprender ha sido más los CEOs con los cuales he trabajado como inversor que figuras como Elon Musk o no sé qué y yo he pasado pues 15 años en Inglaterra y trabajando de primera mano en consejos con consejos etcétera que en muchos casos en muchos casos eran los emprendedores es decir los fundadores de la empresa escucha su historia etcétera para mí ha sido una inspiración de entender de primero qué motiva a esta gente y luego qué les diferencia de los otros y he visto que en la mayor parte de los casos hay un elemento de 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 como estaba diciendo antes de son gente que hacen cosas no son gente que dictan o hacen buenos speeches o e-mails etcétera son gentes que han hecho cosas aquí hace falta pueden bajar detalle conocen su empresa perfectamente y han sabido crecer con sus empresas y cuando no han sabido eso han sabido pues tomar un paso atrás y buscar una persona que puede liderar su empresa para el próximo capítulo así que yo no te voy a contar con Steve Jobs o para mí es más el perfilaje que he hecho durante 15 años en Londres trabajando como ingasos es muy buen perfil y muy de acuerdo a mí también me encantan esos emprendedores que tienen esa capacidad de que han construido cosas con sus manos y luego han sido capaces de crecer con sus compañías entender dónde tenían que estar que no es fácil fácil de decir pero luego es difícil de ejecutar algún proyecto antes de Raiders un proyecto no tan conocido que tú creas que lo vaya a petar que a ti te guste particularmente en Novikap o startup alguna startup algún proyecto nuevo que tú conozcas fuera de Novikap pero bueno que puede estar en mundo fintech o algo que tú quieras yo pienso que a nivel a nivel de es decir no tengo un proyecto en particular pero lo que me lo que me interesa mucho es todo el ámbito de de lo que se llama open banking es decir que realmente lo que están haciendo los reguladores es pues deconstruir la banca y lo que me interesa mucho son las empresas o las startups que han identificado dentro de esto de este unbundling los verticales que son profitables o cómo hacerlos profitables así que conozco un par de personas que están en en modo más stealth por el momento y estoy siguiendo eso con mucho interés pero obviamente yo también estimo que formamos parte de eso nosotros formamos parte del open banking y de la deconstrucción de las actividades de la banca totalmente la verdad que si estás haciendo muy buen trabajo a nivel personal algún cómo has tenido tú que crecer según has ido asumiendo un nuevo reto como ahora ser CEO pasas de ser inversor a ser CEO de una compañía evidentemente hay mucha presión en ambos lados pero también supone un crecimiento personal cómo has crecido lo más importante para mí ha sido la la gestión humana he cambiado mucho el tipo de interlocutor que tengo en mi día a día antes el tipo de interlocutor que tenía era mucho más homógeno CEOs otros invasores bancos etcétera y para mí el lujo de trabajo que tengo es que tengo exposición directo a cada rincón de la empresa y como he dicho me tengo tengo que desarrollar la capacidad de poder sentarme con un ingeniero tech una persona un product manager un abogado un comercial que está vendiendo un pyme y tengo que poder acercarme porque si no entiendo lo que ellos están haciendo yo no voy a poder ayudar y eso seguro que hace dos años no lo tenía para nada y entonces ha sido un aterrizaje y pues escuchar mucho la gente he tenido la suerte de tener gente aquí en el equipo que me han dado mucho feedback para mejorar porque seguro que al principio hay cosas que estaba haciendo muy mal pero espero que he podido mejorar y que al día de hoy he podido demostrar que me puedo acercar mucho más a nivel humano y que pues estoy aquí para apoyar a todo el equipo cuando sea necesario oye que por la verdad que es un buen aprendizaje aparte tú estás haciendo un movimiento inverso al de mucha gente mucho emprendedor acaba como inversor en tu casa está al revés y hay que hacer ese camino inverso que también es complejo ya para acabar qué hábitos tienes en tu día a día tengo un solo que es despertarme antes que mis hijas se despierten ¿por qué? porque yo quiero al menos para para mantener mi mi higiene mental y atlética necesito al menos una hora en la mañana donde pues puedo hacer deporte puedo hacer yoga y no quiero entrar en los clichés etcétera pero realmente para mí es eso es hacer hacer una actividad física o mental donde tengo tiempo para para yo mismo y por eso me voy a despertar a cualquier hora que sea donde estoy asegurado de estar solo o en mi casa o fuera eso es realmente la única cosa que hago cada día es un buen hábito y qué importante es el mantener esa higiene mental porque al final lo que nos va a dar fuerza a lo largo del día y foco también y no estar ahí en la agonía del estrés que son malos y disfrutar después del tiempo que pasas porque cuando al final se despierten mis hijas estoy libre porque ya he tenido mi mi propio tiempo libre entonces puedo disfrutar y estar con la máxima disponibilidad para para ellas qué bueno oye apuntado aprendizaje pues ya acabamos último ultimísimo si hay alguien que nos está escuchando dice oye yo quiero financiar mis facturas quiero financiar a mis proveedores ¿a dónde tiene que ir? noveka.com o mandanos un email info a obas noveka.com y seguro que en menos de 48 horas alguien está en contacto con ustedes oye pues lo tenemos clarísimo Lois muchas gracias por este ratito mola mucho lo que hacéis brutal es el crecimiento que estáis teniendo así que enhorabuena y gracias por este rato contigo gracias por la invitación fue un placer muchas gracias Lois muchas gracias eso es y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo